Número 2 el turista, los fabulosos Cadillacs. Martín Urruti, vamos con el Deporte Ale. Hoy es 17 de octubre, eso lo tenemos claro y hasta acá ninguna noticia. Es el día de la lealtad peronista, pero también es el día en el que los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino le van a confirmar su lealtad a Claudio Tapia. Ah, ¿hoy? ¿Se hace al final? Sí, se hace. Y acá hay muchas cuestiones para desgranar y para tratar de entender qué es lo que va a pasar hoy desde las 4 de la tarde en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA, que puede transformarse por otra parte muy pronto en la sede central del fútbol argentino y de la Asociación del Fútbol Argentino. Bueno, hoy se va a hacer la asamblea, la asamblea convocada originalmente por la dirigencia que tiene a Claudio Tapia al frente y que estará compuesta por 46 delegados, 46 asambleístas, de los cuales 22 serán de los clubes de primera división. Ahí han quedado fuera los 6 clubes con peor promedio en el campeonato pasado. Van a estar representados también los de la Primera Nacional con 6 delegados, 5 de la Primera B, 3 de la C, 2 del Federal A, 5 de las Ligas del Interior afiliadas al Consejo Federal y 3 por los grupos de interés entre los que hay exárbitros, exjugadores, exdirectores técnicos, además del fútbol femenino, del futsal y del fútbol de playa. Esto, por otra parte, asegura que los 22 clubes de primera división no tienen mayoría. Si se ponen de acuerdo para votar una medida, necesitan otros votos para aprobarla. Pero bien, ¿qué es lo que se va a votar hoy? Y acá empezamos con las cuestiones que van a generar polémica o que ya la están generando y que pueden llevar este asunto a tribunales en una escalada que no se sabe bien a dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque, más allá de los nuevos códigos disciplinarios y de ética y demás, acá lo que se busca es, por un lado, darle un nuevo mandato a Claudio Tapia como presidente del AFA. El mandato actual vence en marzo del año que viene. Entonces, ahí está parte del cuestionamiento. ¿Qué necesidad hay de adelantar las elecciones a octubre de este año cuando recién los mandatos vencen en marzo? Por otra parte, otra de las modificaciones es elevar la cantidad de periodos que pueden ocupar integrantes del Comité Ejecutivo, incluido el presidente, que hasta ahora son cuatro, elevarlo a cinco. Elevarlo a cinco. Bueno, y por último, otra de las cuestiones que se va a votar hoy es la de suspender con el campeonato en plena marcha, ¿sí? El campeonato de primera división en plena marcha, suspender los descensos de este año. No los ascensos, por lo cual, si los dos equipos que tienen, que como estaba previsto, iban a bajar de categoría este año no lo hacen y suben dos, el campeonato del año que viene tendrá 30 equipos. Ya no 28, sino 30 equipos. Todas las ligas más importantes del mundo tienen 18, 20, 22 equipos. Bueno, la Liga Argentina, que ya tiene 28, pasará a tener 30, la Liga de los Campeones del Mundo. Eso son las principales medidas que se van a votar hoy. ¿Quién se opuso a eso? El presidente de Talleres, Andrés Fassi, que es la cara visible de la oposición que tiene Tapia. Hay otros dirigentes que por lo bajo lo critican, por supuesto, pero que no han sido tan fervientes opositores como Andrés Fassi. ¿Por qué la AFA hace su asamblea a pesar de que una resolución de la Inspección General de Justicia decidió que algunos puntos a tratarse en la asamblea eran irregulares? ¿Por qué la hacen? Bueno, porque cerca de Tapia aseguran que la resolución de la IGJ está suspendida mediante la simple apelación que hizo la AFA y según un fallo judicial. ¿En qué se basan? En un dictamen del juez en lo civil, Ricardo Petis, que a pedido de la AFA primero y después de Pablo Tobillino, que es el tesorero de la AFA y el armador político de Tapia, denegó una medida cautelar, pero aceptó una apelación con efecto suspensivo de la eventual suspensión de la IGJ. Pero la cuestión está acá en que las resoluciones de la IGJ son apelables solo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil. Este pedido ya fue formulado por la Casa del Fútbol Argentino. ¿Qué va a pasar entonces ante estas cuestiones judiciales con lo que se apruebe? Bueno, ahí se abre otro capítulo. Lo que se apruebe hoy va a quedar supeditado a lo que finalmente resuelva la Cámara de Apelaciones en lo civil de la capital federal y a partir de ahí entran a jugar tiempos judiciales por un lado y por otra parte, por ejemplo, el apuro que van a tener por resolver su situación, los clubes que en definitiva queden últimos y que potencialmente iban a bajar de categoría si el campeonato no sufría la modificación que va a sufrir con la asamblea de hoy a la tarde, entonces esos clubes van a querer una resolución rápida y la AFA también va a pedir celeridad en el veredicto porque si no muchos dicen, bueno, la Cámara de Apelaciones con los tiempos judiciales habitualmente puede resolver esto en 2025. ¿Qué hay de fondo acá? De fondo está el enfrentamiento político entre el Gobierno Nacional y la AFA. El Gobierno Nacional que viene fogoneando las sociedades anónimas deportivas desde hace tiempo y que por otra parte no olvida que Claudio Tapia, él personalmente, la AFA y los clubes de primera división apoyaron la candidatura de Sergio Massa en los momentos claves de la elección presidencial del año pasado. Eso no lo olvidan y al lado, digamos, del presidente Milley está la figura de Mauricio Macri que también durante su gobierno intentó impulsar las sociedades anónimas deportivas y eso no prosperó y que hoy en tándem con Milley están apurando ese asunto. Tanto es así que en el decreto presidencial, que tiene tantas modificaciones a tantas leyes, insta a la AFA, hay un decreto de agosto, que insta a la AFA a que modifique sus estatutos para que permita el ingreso de las sociedades anónimas deportivas. Eso es lo que se está tejiendo de fondo básicamente y entonces por eso Tapia adelanta las elecciones para que no lo oprimeren y no le caiga alguna intervención, no le caiga alguna intervención del gobierno nacional. A ver, ¿puede intervenir el gobierno la AFA? Sí, es una de las atribuciones que tiene la Inspección General de Justicia. Por eso, aparte, se está tejiendo otra cuestión dentro de la AFA que es la de mudar, mudar la dirección de la AFA, la base operativa de la AFA, que ya no sea más Viamonte 1366, históricamente el Petit Hotel en el centro porteño, y que sea el predio Lionel Messi en Ezeiza, provincia de Buenos Aires, donde ya no tiene injerencia la IGJ, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Entonces, esa es otra de las cuestiones que se está dirimiendo. ¿Qué puede pasar si el fútbol argentino está intervenido? Bueno, ahí entra otra cuestión. Si esto ocurriera, ahí podrían intervenir con Mebol y la FIFA, porque sus reglamentos son muy claros y dicen que toda intervención del poder político en el fútbol puede llevar a que inmediatamente la FIFA decida desafiliar a la Argentina y no permitir que participe en competencias internacionales y que los clubes argentinos participen en competencias internacionales. ¿Es esto posible que suceda? Y todo el mundo lo ve muy extraño, y esa es una carta que tiene Tapia también y que guarda en su mazo. ¿Por qué? Porque nadie imagina un Mundial de Clubes el año que viene extendido sin River y Boca. Nadie imagina una próxima Copa América y un Mundial sin Argentina y sin Messi. Entonces, eso creen, no va a pasar, por más que intervenga la justicia. Pero esto recién empieza, da la sensación de que todos estos son los rounds previos, pero que la batalla y la pelea va a ser bien larga. Hoy la AFA puede tomar decisiones que quizá después la justicia mande para atrás. Eso se verá. Lo concreto es que habrá asamblea hoy a las 4 de la tarde en el predio y en el Messi. No puede ir a la prensa, no te anotes Manu, no te la sirve con tu camisa hermosa nueva porque no hay acreditaciones para la prensa. La podés seguir por YouTube desde el canal de la AFA y ver cómo todo el mundo levanta el unísono la manito para aprobar un nuevo mandato de Claudio Tapia seis meses antes de que termine la actual. Gracias Martín. Ceremonia en el Hall, ratones presentes en el Koskirwa con uno de sus clásicos, 10 y 27 de la mañana. Ceremonia en el Hall, vamos. Ceremonia en el Hall Hay que ver por dónde voy De ceremonia A mis pies Y creo que me quedaré Aunque todo se recarga en mis espaldas Cuando tiende a comenzar a ser normal El momento si la vi no me hizo falta Ahora puedo gritar Ahora puedo gritar Ceremonia En un bar No me gusta entregarme Ceremonia A mis pies Y creo haberlo visto aquel Y cuando salgo a caminar Por la comisa Mis amigos Que me obligan a saltar Está claro Ya no tengo